En Juchitán, a las mushes se nos considera como un tercer género. Aunque asumimos ese rol femenino, tenemos esta identidad mushe, que es lo que nos caracteriza. Está el hombre, la mujer y la persona mushe. Aquí no queremos ocupar un lugar, el de la mujer, porque la mujer es la mujer, el hombre es el hombre, y la mushe pues es la mushe. Desde este espacio trabajamos para que se respeten nuestras derechas, desde nuestro espacio mushe. ¿Bueno? Ah, sí, acá estoy con Mayra. Sí. Ah, ok, perfecto, nos vemos a rato. Sí, ok, chao, chao. Pues ya después hemos logrado mucho, porque anteriormente nos odiaban, que nos vestíamos de mujer de así, la vestimenta de la mujer juchiteca. Ahora ya no, pues ya lo ves normal, ya. No ves nada lo común, ya te ves, hasta te felicitan porque te ves bien, y además tú estás gastando tu dinero, no el dinero de ellos. Pasando los años, pues cambian los años, cambian la forma de ver la vida, cambia todo lo que está pasando con los mushes de aquí. Por ahí dicen que es lo más cercano a lo transgénero, pero con características sui generis. Pues mushe para mí es un sexo más, en Juchitán por lo menos de que ya es lo más normal. Acá la gente te acepta y te deja hacer lo que tú quieres ser. Nos ven como... O sea, podemos desenvolvernos con toda la sociedad. La mayoría, la mayoría de gente de acá sí aprecian a los mushes. Que hay gente que dice, qué suerte. Sí hay que tener tu vida yo, un mushe en mi casa. Yo estoy a gusto, que estoy en medio de dos. Soy como una dualidad de las dos cosas. Porque tengo la fuerza masculina y la sensibilidad femenina. En el vocabulario zapoteco, mushe significa afeminado y miedo. Pero mi forma de pensar miedo tenemos todos. Y esa definición a mí me encanta. Porque creo que ser mushe llega a romper ese miedo. Por llegar a ser tu propia identidad y tu propio ser. En un o menos, con un paso al tiempo que empezamos a romper el espacio. Dos魁 y el micrófano comprando la historia... ¡Nos 2015! de dos, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Pues no, por el hecho de que seamos mushes, nos sentamos menos al lado de los demás. Al contrario, mi autoestima, pues muy arriba, con que yo sepa qué género soy, me basta. Asumimos roles femeninos, pero sin querer ser mujer. Pues es mucha la diferencia. Yo no puedo sentirme una mujer o sentirme más alta que una mujer, porque yo me estoy reflejando, o sea, intento serlo, sí, pero no me siento. Como una mujer. Mis sueños, pues es ser alguien en la vida. No nada más conocer lo que es antros, bailes y así, sino que yo siempre he querido tener mi negocio de trajes. Eso siempre ha sido mis sueños y lo estoy logrando. Ahorita tengo varios trajes que yo he armado, esperando a que yo pueda tener un espacio ahí en el mercado. Ya siento que ya caminé mucho. Pero sí me veo en el futuro de que quiero envejecer con una pareja, no quiero envejecer sola. Y qué mejor con mi actual pareja. Quiero morirme teniendo una pareja. Ya pasé mucho ese momento de que, ay, quiero, me gusta ese hombre, quiero estar con ese hombre, vámonos al parque a buscar hombre. Como que ya todo eso ya lo viví. Y yo que tuve el privilegio de ser una de las más pequeñitas de ese entonces en vestirse, si no ser la primera, creo, en los 12 años, llegar a los 20, que fueron 7 años más, ya como que ya, mi mamá me dio la opción de que, ah, ok, pero con un buen trabajo, no importa que seas mushe, pero con algo que te dependes. Hasta que llegué a un taller de costura, que siempre me ha llamado la atención la costura. Cuando regresé a Juchitán, como ocho meses después, me dejó ser. Y ahí es como si estuviera ejerciendo el matriarcado. La presencia de la mujer es muy importante por ser muy trabajadora. Entonces, las mujeres, al ver que las mushes trabajan a la par, pues tienen, las mushes tenemos el respaldo de las mujeres. La misma población, como que te da el cariño o te chiflan porque te ves guapa, o porque te ambientan un beso, o porque te dicen, ¿sabes qué? Te ves mejor ahorita, como te veías antes. O ya no te ves como ese pato, sino ya te ves como un cisne. Entonces, obviamente, como tú te lo vas creyendo y tú vas evolucionando, empiezas a ser una persona muy diferente. Y empiezas no nada más a pisar el cielo o vivir entre las nubes, sino al contrario, empiezas a vivir sobre la tierra, sobre la misma comunidad que te empiezas a aceptar, te empiezas a apachar. Y obviamente ves el mundo muy diferente, no como rosa, pero sí de colores. No creo que en otros lados pueda ser la misma cosa, porque obviamente el Istmo creo que es una sola, que es hereditario de años y no es de ahora. Entonces eso es lo que lo hace ser un poquito diferente. Que obviamente no las puedes exportar o no las puedas hacer o no se vean iguales en otros lados. La de cabineza, Bia carizaca tibadungiu, Zake carizaca tiguná. Carizaca para cabinezhtia, Cabinezhtia, Ruzizaca paguná, Pabadungiu, Rinnika, El, Ella. Ruzizaca, Ruzizaca, la ave paca nido vinni, la ame paca nido mani, ne la ani paca di mani paca di vinni la ave. Ganga lustichadu, gastidi el o ella. 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 Gracias por ver el video.